Hola, soy Fernando Saltos. Desde hace 12 años me especializo en rigging y animación. En este campamento intensivo de rigging en Maya a nivel intermedio avanzado, vamos a aprender a hacer un rig cartoon basado en ribbons, todo a mano, sin autorrigs, pero sí escribiremos nuestro propio código para acelerar procesos repetitivos. Aprenderemos sobre el algoritmo de Castellew y cómo nos permite generar deformaciones más estilizadas. Conectaremos folículos a los NURBS y conectaremos correctamente las escalas del rig a los folículos para que sea 100% escalable con extremidades en arco y en espejo. Además, este mismo rig vamos a poder llevarlo en ría, por lo que podemos decir que es un rig corporal super cartoon, tanto para hacer render dentro de Maya como para videojuegos. Para este propósito será necesario usar las matrices de Maya. Vamos a descomponer la matrix, realizar cálculos y volverla a componer. Te compartiré mis tips de pintado de pesos, lo que hará que esta parte del proceso sea menos difícil. Generaremos blendshaves para tener control de las expresiones. Finalmente, exploraremos poses para evaluar que todo en nuestro rig esté funcionando correctamente. Gracias. 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 Gracias.